Para resumir el asunto, Isabel Pantoja es una mujer que tiene un talento extraordinario para todo. Cuando el programa lo grabamos, ¿vale? Pero no lo grabamos porque luego ya lo tenía que revisar y tal. Porque la verdad es que Isabel Pantoja genera una expectación a su alrededor mucho mayor que la que puede generar Will Smith o Hugh Jackman o Tom Cruise o Mariano Rajoy. O sea, es la vez que tú has tenido a alguien en el programa que más expectación ha generado. Vamos, es que teníamos 700 paparazzi en la puerta, luego tenía yo 700 paparazzi en mi casa. ¿En tu casa también? En mi casa, en mi casa. ¿Pero qué pensaban? Me he tenido que cambiar de piso. ¿Pero pensaban que había...? No, 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 no había nada. Porque no hay nada de eso. Bueno, dejémoslo en que todavía no hay nada. Yo cada vez te veo con los pantalones más arriba. Mira, aparte de que te estás comiendo tu promo hablando de otro tema, te tengo que decir... Bueno, si... Isabel, en el ensayo, cuando cantó en el otro plato, grabamos el programa porque había que poner en directo a 74 músicos Isabel Pantoja. Eso fue impresionante. Y eso era la vuelta de Isabel Pantoja y yo quería que quedase perfecta. ¿Y cómo sonaba eso? Sonaba en directo tal cual. Esto es el equipo de sonido de aquí, que es acojonante, pero claro, yo tenía miedo de que algo sonase mal y tal. Y entonces, cuando canto en el ensayo, lo que te debo decir es que este equipo, que aquí están curtidos, muy curtidos todos, había gente muy sofisticada, muy rara en gustos y tal, que decía, me ha puesto la piel de gallina cuando ha cantado. Toma ya. Y yo, que no me gusta la copla, que no tal, y a mí me emocionó cuando cantó. En el ensayo, que es lo más frío que hay del mundo, pues son unos músicos, nadie de público y ella sola cantando. Y Isabel Pantoja es acojonante. Es acojonante cuando habla, cuando canta y hasta cuando se va de espaldas. O sea, es que es acojonante. Pero estás enamorado, ¿no? No, estoy haciendo justicia, un poco, porque lo que no puede ser es que tratemos a una persona, porque ya sé que llama mucho la atención, como si no fuese una persona. Como si fuese un entretenimiento al que se le puede zurrar sin que haya dolor por su parte. Pero los cómicos le hemos zurrado mucho a Isabel Pantoja. Yo también. Es que lo hemos hecho. Yo hice un rap de ella cuando entró en el talego. O sea, yo hice un rap de ella. Sí, fui yo también. Como todos. Como todos. Está muy bien que digas esto. Un aplauso para los cómicos. Está muy bueno. ¿Qué pena?